Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo mazo de histórico que resurge de sus cenizas del antiguo estándar, el estándar antiguo de hace ya tres años, que es el estándar de Caladés, en el cual teníamos el combo, combo entre comillas, de reconstituir con obsequio del dios faraón. La carta estrella del mazo es el obsequio del dios faraón, es un artefacto de un coste muy alto, pero en cada turno, al principio de la fase de combate, reanima una criatura de cementerio. Bueno, no la reanima exactamente, exilias una criatura de tu cementerio y te pone una copia de esa carta, pero que es un zombie negro 4-4, que además gana la brilla de prisa hasta el final del turno, o sea que puede atacar el turno que entra en juego. La idea del mazo es, como este artefacto es muy caro, pagar siete es mucho, es tirar este artefacto al cementerio y reconstituirlo con esta otra carta, pagando solamente 4, es decir, de cuarto turno puedes tener ya en mesa el obsequio del dios faraón. ¿Qué vas a animar? Pues bueno, vas a animar criaturas muy poderosas, como son el ángel de la invención, que la mayoría de las veces le pones el fabricar, es o poner dos contadores más uno más uno, o crear dos tokens uno uno. Normalmente le pones dos contadores más uno más uno para que sea un 6-6, vuela, vigilancia, vínculo vital, con prisa, porque lo has puesto en juego con el obsequio del dios faraón, de tal manera que atacas con un 6-6, ganas seis vidas, y los mazos agresivos ya no pueden pasar. Básicamente con esta carta en mesa se van fuera. Y de hecho los mazos agresivos, con la otra carta importante que reanima de este mazo, que es el Snorn, y aquí extra novedad, esta es una de las cartas de Antología Histórica 5 que acaba de salir, que en este mazo vamos a jugar, que esta carta destroza a los mazos de criaturas, lógicamente todos esos elfos que hay por ahí, por histórico, perdón, los mazos de ángeles, los mazos grulagro, todos esos, es decir, hasta luego, con el Snorn, ¿no? Bueno, pues ya ves, un mazo, una idea muy clara y muy simple y muy directa, la idea es primer turno, segundo turno, tercer turno, robar, descartar, robar, descartar, para tirar al cementerio las criaturas importantes del mazo, obsequio del desfaraón, y en el cuarto turno, reconstituir, y ya tener, digamos, tu combete montado para ganar la partida con él, ¿no? Es, dirís, ah, pero es muy difícil que te salga justo el reconstituir justo. No, no es difícil, porque este mazo, ya digo, lleva un montón de robacartas. Primero, administrar de la información, para dequearte y tirar cartas al cementerio. Luego llevas, en búsqueda de Azcanta, más cartas al cementerio y manipulación de biblioteca. Planificación estratégica, otra de las cartas clave para este mazo, ¿no? De hecho, el mazo, como podéis ver, se parece mucho a la versión original de Standard. Ya digo que, por tanto, debería tener un nivel bajo para histórico, pero no, porque hay cartas que le suben el nivel a este mazo. Planificación estratégica es una de ellas, ¿no? Así como la propia Lesorn, que acaba de salir. Más manipulación de biblioteca con trazar la ruta, robas dos, descartas uno. Intenta descartar siempre. Te interesa que tus cartas estén en el cementerio. Y, además, otra de las cartas nuevas, esto ya es criatura, fantasma de aerorruina, para poder eliminar permanentes molestos que pueda haber en mesa. Campeona del ingenio también es de robar y descartar, por cierto. Así que ya veis que realmente llevas 4, 6, 10, 14, 18 cartas de robar, descartar, para que en el cuarto turno tengas casi seguro en mano el reconstituir, y tengas en el cementerio casi seguro alguna de las criaturas importantes y el obsequio del dios Farón. Cosa que ocurre más a menudo de lo que pensamos. El mazo yo creo que es mejor en Best of One, ¿vale? El mejor de una partida. ¿Por qué? En Best of One el entorno es más agresivo, más de criaturas. Por tanto, vas a ir bien. Este mazo va muy bien contra criaturas, de hecho, ¿vale? Se puede modificar, se pueden meter iras de dios, se pueden meter contra hechizos, un poco a vuestro gusto. Pero yo lo jugaría así, más combo. Bueno, combo entre comillas no es un combo realmente, pero la sinergia directa, buscar esa sinergia de cementerio y listo. Y creo que en Best of Three va a haber muchos banquillos que te van a destrozar, porque simplemente tienen que meterse cartas contra cementerios, o cartas que te impidan devolver criaturas del cementerio al juego, etcétera, etcétera, que hay muchas opciones, ¿no? Se podría jugar Best of Three, pero tu plan de banquillo, que no tengo ningún banquillo preparado, tendría que ser cambiar completamente el mazo. Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y ahora os dejo con las partidas, vamos a por ellas. Bueno, la mano parece decente. Tenemos dos trazas a la ruta, tendremos que descartarnos algo. Pero parece decente. Buenas, Rualcuba, bienvenido. Noblejis, buenas noches. Rakdankar también, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por estar por aquí, por entrar en directo. Ahí está, Noxgame, muchas gracias, que ha puesto el enlace a la camiseta. Lástima que no nos pague Zabi por... Es Zabi con dos subes. Yo decía con dos Aes, pues me he equivocado. No volverá a pasar. Vamos con el trazar la ruta. Hay que descartarse una carta. Yo creo que es mejor las tierras. ¿Qué juega el blanco-negro? No sabemos muy bien a qué nos enfrentamos todavía. Quizás el ángel de la invención está bien descartárselo. Vamos a descartarnos el ángel de la invención. Es una jugada que de quinto turno está genial, ¿vale? El ángel de la invención. Pero bueno, es eso, es un quinto turno. Y robaremos muchas cartas hasta ese momento. ¡Uh! Reconstruir. Regresa artefacto del cementerio al campo de batalla. Eso es muy bueno. Porque ahora hacemos esto. Robamos dos, descartamos dos. A ver, y pro dice, ¿puedes dar consejos para un draft? Eso que no consigo hacer mucho. De hecho, te diría, yo creo que lo que deberías hacer es, como es un poco complicado que ahora te dé consejos para un draft, que te mires los drafts que hice de Ikoria en su momento, de Ikoria, digo de Ikoria, de Strixhaven. No sé si tengo algunos subidos a YouTube, pero en Twitch aún estarán. Son como de hace un mes, un mes y medio. Jugué bastante, de hecho. Bueno, aquí... No sé si el trazar la ruta que no descartamos o la planificación estratégica. Vamos a hacer la planificación estratégica. A ver si el siguiente turno podemos reconstruir. Pues no. Seguimos sin suerte en ese sentido. Lo que pasa es que el ángel de la invención lo podemos jugar el siguiente turno. Así que me lo voy a quedar. Y aún así voy a hacer el trazar la ruta. Robamos dos cartas. No descartamos el artefacto. Joder, no estamos teniendo suerte. Llevamos ya 20 cartas del mazo casi, vistas, y no ha salido al obsequio del Dios Faraón. Pero vamos, es la primera vez que juego este mazo, así que si no me sale muy bien, tampoco pasa nada. No es el fin del mundo, como os digo. Vamos a pegar el mazo del rival. Es una Mardu, obviamente una Mardu de control, que básicamente no hace nada. Se queda mirando. A ver, soy Robalcuba, pero la mangue al registrarme y me hace esperar dos meses para cambiarlo. Ah, vale, en cuanto al nombre, ¿no? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Pues el siguiente turno, o sea, se lo podemos hacer al rival esto, ¿eh? Voy a tirar al cementerio. No quiero quitar la tierra, aunque la verdad es que la tierra ya nos sobra. Voy a quitarme, venga, el, el, obviamente el obsequio del Dios Faraón, eso seguro. Y no ha jugado ningún permanente, pero me quiero guardar el fantasma de la luna. Bueno, hay que tomar el fantasma de la luna. No. El ángel de la invención, lo recuperaremos después del cementerio, esperemos. Esto como maná blanco. Y jugamos también esto y pasamos turno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Buenas, Manumor, bienvenido, ¿qué tal? Estándar de hace tres años, sí, el estándar de Calabés. Bueno, es la versión adaptada, histórico, del mazo de obsequio del Dios Faraón azul blanco. Averick Pro pregunta, ¿tienes algún mazo al que le tienes mucho cariño por algo? Hay un mazo, ayer lo comenté. Había un mazo G-Sky rojo-azul-blanco del estándar de fragmentos de Alara, creo que era, o del Orwin, del Orwin, del... Que llevaba... del Orwin era, del Orwin. Que llevaba... lo diré. Greater Gargadon... Uf, el Snorn mola. Pero voy a animar primero un Ángel de la Invención, yo creo. Vale, fabricamos dos que van a ser tokens, yo creo, ¿no? Que llevaba Greater Gargadon, Alondra del Despertar, Muldrifter, etcétera, etcétera. Ese mazo le tengo muchísimo cariño. Y luego tengo especial cariño también, que ayer no lo dije, no me acordé de decirlo, a la Super Gro. La Super Gro era Vant, era azul, verde, blanca, de hace mucho. Al final nos hemos robado tres fantasmas de Orwna. Sí, mejor ríndete. El mazo del rival es que era una Mardu de control que no ha jugado nada. O sea, nos ha dejado hacer lo que hemos querido. Juego, otra vez nos hemos robado... es que también está en mala suerte. O sea, esta carta es la que no quieres robar, esta carta te la quieres descartar. Pues nos han salido dos obsequios del dios faraón. Bueno, no está mal, porque con trazar la ruta nos descartamos uno. Luego lo reconstruimos. No es mal salida esta. Vamos con esto, tierra girada. A ver... También lleva el Snorn, él también lleva un mazo de cementerio. Vale, robamos, descartamos. Vale, siguiente turno. Campeona del ingenio, robamos dos, descartamos dos. Descartaremos cosas para que luego, cuando reanimemos el obsequio del dios faraón, tengamos algo bueno. No ha salido todavía ni una sola, él es Snorn para nosotros. A ver si será la primera. A ver si tenemos suerte y sale la primera, que aún están tímidas. A ver... Pues siguen tímidas. Y nos hemos robado otra vez tres obsequios del dios faraón en esta partida. No estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Bueno, empieza el Stream Raiders. Ahora, en cuanto acabemos esta partida, lo jugamos. Pues Mr. Lore Profundo, buenas noches. Por cierto, en septiembre, rotan fuera de estándar las cuatro colecciones más antiguas. Las que son M21, el trono del Drain, Ikoria, Teros... Y... ¿Eh? ¿Y me has salido alguna? Es que al final como me he cortado, Ikoria, Teros, el trono del Drain y M21, esas cuatro. Le he dicho todo. Pues no tenemos muchos bichos. Algunos tenemos. No muchos, pero algunos tenemos. Recuperamos un obsequio del dios faraón. Recuperamos desde el cementerio. Supongo que la campeona del ingenio... No sé por qué se rinde. O sea, él tiene desnorn y cosas en el cementerio. Bueno, este mazo es malísimo. Este mazo no puedes rankear en histórico con este mazo. O sea, si estamos ganando alguna partida, es porque estamos teniendo suerte. Pero no lo veo yo un mazo ganador para histórico. O sea, te tiene que salir perfecto. Por ejemplo, este rival. ¿Cómo ganas a un rival que te sale de mensajero de bomba de primer turno, no? Sí, Rualcuba. Pero esto pasa todos los años. Todos los años quitan las cuatro colecciones más antiguas. Por tanto, Standard se queda muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Pero justo el día que sacan cuatro colecciones de Standard sale una nueva para compensar. Pero ten en cuenta que, como digo, estamos acostumbrados. Pasa todos los años. Voy a pedir mana blanco, ¿eh? Y bueno, madre mía, Rodenas, siete, doce meses de suscripción. Muchísimas gracias, Rodenas. El año ya completo. El aniversario ya. Y me queda nada para ser vástago. Grande, grande tú, Rodenas. Muchísimas gracias. Te voy a dejar tu cofrecito de Streamluts de la colección básica de regalo en tu cuenta. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte con el cofre. Bueno, a ver, yo no sé si hacer, trazar la ruta. Creo que es mejor trazar la ruta. A ver, ¿qué es mejor, trazar la ruta o planificación estratégica? Es que tengo dos ángeles que también me los quiero descartar. Es que hay muchas cosas. Vamos a hacer la planificación estratégica y el siguiente turno, el trazar la ruta. Venga, va. Perfecto. Perfecto. Porque además viene una campeona. Perfecto. O sea, nos ha salido redondo. Si no nos mata, si no nos mata en el cuarto turno, le metemos un ángel de estos seis, seis, vínculo, vital, vigilancia y ganamos nosotros. Tenemos este campeón del ingen... No. Esto es malo. Esto es peligroso, eh. A ver, ¿qué nos quita de arriba? ¿Qué nos ha quitado? Una tierra. Una tierra girada, además. Perfecto. Bien, 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 bien. Si no nos mata en el siguiente turno, ya remontamos la partida con el ángel de la invención. Ah, bueno, tenemos que robar una tierra, eh. Hay que robar una tierra. Pero a ver, robamos dos, descartamos dos, con que robemos una tierra es suficiente, hacemos reconstruir. A ver, robamos dos, descartamos dos, una tierra, al menos una tierra, por favor. Una, una tierra nos vale. Obviamente no hay tierra. Me voy a quitar un ángel de la invención. Y me voy a quitar... Tenemos infinitos reconstruir. Venga, me voy a quitar los dos ángeles de la invención. Pues si no robamos tierra, perderemos. Pero si robamos tierra y ponemos ya un 6-6, vigilancia, porque tiene vigilancia, no sé si lo sabíais, que esta carta, la han hecho un rework, la han cambiado el texto hoy, y le han puesto vigilancia, que antes no la tenía. Bueno, pues eso. Qué bonito el arte de la campeonata del ingenio, sí. Pero yo diría en general prácticamente, prácticamente todas las cartas de Magic es una gozada verlas todas, 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 todas. Bueno, a ver, hay algunos dibujos que no, o dibujos que te pueden dejar más indiferente, pero en líneas generales los dibujos en Magic son alucinantes. Hace 10 minutos le metieron la vigilancia al ángel, fue justo en ese momento. Pues es posible que ganemos, ¿eh? Además reanimamos un ángel este turno y otro el siguiente. También el problema ha sido que él, en el cuarto turno, no nos ha ganado. ¿Es posible que se rinda? No creo, no creo que se rinda. Le ponemos dos contadores más uno más uno. Tiene vigilancia, tiene prisa, tiene volar, tiene vínculo vital, que es lo importante. No creo que nos la pueda matar en respuesta. No hay nada por uno rojo que haga cuatro a velocidad instantánea, ¿no? Y así es como este mazo ganaba en su estándard. En su estándard ganaba con esto. Cuarto turno hacía reconstruir a Obsequio del Dios Faraón contra monorrojas de estándard de aquella época que había muchísimas. Era uno de los mazos más jugados del formato. Y ganabas así, cuarto turno. Cuarto turno metías Obsequio más Ángel. Y las monorrojas no podían hacer nada contra el mazo. Aunque no eran monorrojas, creo que eran rojas negras, ¿verdad? Ey, ROG13, un saludo, bienvenido, buenas noches. Y bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que estéis por aquí. El relámpago de cuatro lo han sacado ya, el super relámpago. Ojo, que en histórico hay un relámpago. No. Ferocidón impetuoso. No podemos ganar vidas. No tenemos nada contra esto. Que en histórico hay una chispa que por uno rojo hace cinco a velocidad instantánea a criaturas. O sea que, ay, el Snorn nos la acaba de quitar. Con el Snorn también ganábamos. Voy a minimizar los daños que recibimos ahora. Bueno, le quedan 14 de vida, ¿eh? ¿Y qué os parece si hago trazar la ruta? Vamos a hacer trazar la ruta a ver qué sale. A ver si sale un Snorn, que nos reiríamos. O salió. Perfecto. Pues voy a hacer otra trazar la ruta, ya que estamos, que es gratis. Y me voy a descartar un reconstruir y un ángel de la invención. Ah, no, perdón, un reconstruir. Solo que descartas una. Aquí me he flipado yo solo. Pues el Snorn mola. El Snorn dice... Buenas noches. El Snorn también tiene vigilancia. No me acordaba de que el Snorn tenía vigilancia también. Madre mía, qué partida. Qué partida el mejor mazo de la historia de Magic. ¿Qué pasa al final con el juego de Magic estilo Diablo? Pues ahí está. Magic Legends. Es un juegazo, te lo recomiendo. Y no soy irónico, quiero decir, el juego está bien. Yo lo recomiendo. ¿A esta entrada enderezada? Pensaba que entraba girada. Ya veis lo que me he preocupado en leerme las cartas. ¿A quién le robaste el mazo? Pregunta Mario Ronda. No sé, le he pillado de por ahí. Lo vi en Twitter. La gente en Twitter, cuando gana, se siente muy orgullosa de ello. Y postea sus mazos en internet. ¡Uh! ¡Uh! Que tenemos todo el combo. Tenemos el combo reconstruir ya en la mano. Lo que nos falta son los ángeles en el cementerio. No sé si... Sí, bueno, a ver que... De todas maneras... Esto tiene counters. El mazo del rival parece que tiene algunos counters. Así que el reconstruir... Reconstituir, perdón. He dicho reconstruir. El reconstituir probablemente sea contra el estado del siguiente turno. Hombre, este mazo está bastante divertido, ¿eh? Para llegar a Mítico... No lo veo. No lo veo. Te va a tocar sufrir. Vamos. ¡Uh! Un ángel de la invención al cementerio. Y una tierra que me sobra al cementerio. Yo creo que así está bien. También te puedes contra un mazo de control. Porque parece que es un azorius de control. Parece. Dejarte los ángeles en mano... E ir jugándolos desde la mano poquito a poco. Creo que también es una buena estrategia. Está como Magic Arena como pillado, ¿no? Ah, bueno. Es que están metiendo un nuevo parche. Está yendo como que se queda parada a veces la prioridad. Y ningún jugador puede hacer nada. Es que están metiendo un parche justo en este momento. A ver, lo colo me dice... Si puedes luego en el siguiente parón del Streamriders... Cierra la arena que te saltará... Justo, vale. Que me saltará la nueva actualización. Perfecto. Muchas gracias. Ah, es un mazo de solemnidad. ¿Tenemos algo contra Solenity en este mazo? Sí, tenemos el fantasma de la ruina. Y Charlie, guay. Gracias por ese follow. Bienvenido. Obviamente, como no podemos poner contadores más uno más uno... Ah, no nos deja el juego directamente. No me ha dejado ni siquiera elegir poner contadores más uno más uno. Automáticamente ha puesto los tokens. A retirar una ira de Dios, supongo. Pero la ira de Dios, nueve vidas, ¿vale? Pero tenemos el fantasma de la ruina. O sea, podemos pegar nueve veces. Y ganar la partida. Y dragon sub 54. Muchas gracias por ese follow. Voy a hacer planificación estratégica para tirar más bichos al cementerio. Caca de la vaca. No hemos tirado ni un solo bicho al cementerio. Se rinde. ¿Por qué se rinde? No pegábamos con nueve bichos. Bueno, a lo mejor no tenía nada más en mano. Jugamos contra Ali Eldrazi. ¡Anda! Es un jugador bastante famoso. Jugador profesional. Pues estamos jugando un mazo super random. Y esta mano no es muy buena. No tiene robacartas, ni forma de descartar. Yo creo que va a hacer un mulligan. Sí, tenemos... A ver, la búsqueda de Azcanta puede ser justificante, ¿eh? De quedarnos esta mano. A ver, a ver, a quedar. Seguramente Ali Eldrazi, de hecho, está en directo. No me lo digáis, ¿vale? Si está en directo. Yo no voy a mirarlo. Y si está en directo no me lo digáis en el chat. Pero es posible que esté en directo. Juega en Twitch, creo. No, no, no. Nos hemos robado las dos. El Snor. Bueno, nos hemos robado dos. No las dos. Rojo blanco. Qué guapas están estas fundas. Qué chulas son. Y encima con animación. Todas deberían tener animaciones. No, está jugando el de artefactos. Nos va a humillar. Nos va a humillar con el mazo de artefactos. Bueno, la verdad es que tenemos buena mano contra él. O sea, dos fantasmas de la ruina contra el mazo de artefactos. En turno 4 estás muerto, dice Rodman. A jugar animator. No, no, está jugando el mazo de artefactos. Otro capataz de acero. Me he quedado la mano por la búsqueda de Azcanta, ¿eh? También quiero la tierra, la verdad. Es que necesitamos las tierras, lógicamente, para funcionar. Le voy a tirar al cementerio. Es que también necesitamos robacartas. Como este. Pero es que no podemos dejar vivo el capataz de acero. Así que voy a matárselo. Ya robaremos carta cuando seamos mayores con la planificación estratégica. Esta planificación estratégica va a ser crucial. Lo que pasa es que no podía dejar vivo el capataz de acero. Si le dejo vivo los capataz de acero, vamos. Vale, vale. Esto, ¿qué hacemos? Lo tiramos al cementerio. Le voy a tirar al cementerio también. Venga, va. Vale, tierra, aunque sea girada, pero nos sirve. Planificación estratégica. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En el momento que podamos descartarnos ese obsequio del dios faraón que tenemos en mano. Tierra girada para tener 4 de mara. Ahora no atacamos. Él no ha atacado. La verdad es que podría haber atacado. Nuestro mazo no va de atacar, ¿no? No sé por qué están actualizando Magic Arena hoy. No sé qué están haciendo. No han dicho nada del... ¡Madre mía! Vaya bricharracos. Si la tiro al cementerio... No, es que tenemos que quedárnosla. Tenemos que quedárnosla. Una lástima porque no nos da para hacer el reconstruir. ¡Uh! Nos descartamos el obsequio del dios faraón. Digo, ¡uh! Porque podemos jugar tierra y jugar campeona del ingenio. Y descartarnos el snorn. ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? Incluso en el periodo de los casos... Lo que podemos hacer es... Sí, para que no nos mate. Nos quedan 17 de vida. Pero para que no nos mate, hacer chum bloqueos random. No creo que nos mate este turno. Nos puede matar este turno si tiene todo lo que reluce. Tiene un nexo y no lo ha utilizado. O sea que detrás vienen cosas. Voy a hacer ese bloqueo a ver qué pasa. Y de hecho este bloqueo es que hasta me interesa hacerlo. Aunque solamente prevenimos un daño realmente de los 4. 4, 4, 3, 7... Es que nos interesa que se mueran los bichos realmente, si lo pensáis. Si se mueren los bichos, luego los podemos incluso reanimar. Bueno, la batalla de String Raiders ya está lista. Después de esta partida la jugamos, ¿vale? La batalla de String Raiders. Vale. Si robamos tierra, podemos hacer doble reconstituir, ¿vale? Con tierra hacemos doble reconstituir. Doble obsequio del dios faraón y la liamos. Robamos tierra y la liamos. No hemos robado tierra. Venga, obsequio del dios faraón. Con el cual, ¿qué reanimamos? ¿Ángel o el Snorn? Supongo que el ángel por las vidas, ¿no? El Snorn también es brutal en esta situación de partida. Pero vamos a pillar el ángel de la invención. Venga, va. Vamos para matar el Karn, básicamente. Ahí ganamos seis vidas. Matamos el Karn y tenemos un bloqueador gordísimo. No debería llevar el Removals. No debería llevar. No suelen llevar estos mazos. De hecho, ya el Karn, el Karn ya me ha sorprendido bastante. ¿Qué se ha buscado con el Karn? Ah, no ha buscado nada. Pero qué locura de mazo lleva Ali Eldrazi. Enfrentamiento de los escaldos. No le va a servir ya. No le va a servir porque ahora viene... No, 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 no. Esto ya es una locura. Esto ya es una locura. Podría haber jugado el Snorn desde la mano. Pero mola más doble obsequio. Jugado a pelo. Madre mía. Le poníamos el Snorn y otro ángel. De hecho, éramos letales, ¿no? Yo creo que éramos letales incluso. Le quedaban 17. Pegábamos 6 y 7, 13. No éramos letales porque podía bloquear. No éramos letales porque podía bloquear. Bueno, acabáis de ver cómo funciona el mazo. El mazo realmente es muy bueno contra criaturas. Especialmente bueno contra criaturas. Contra control vas a tener problemas. Y contra combo, yo creo que combo es tu gran mal emparejamiento. Porque el problema de combo es que cuando llega el cuarto turno o el quinto, te van a combar, te van a ganar. Y tú no tienes nada contra eso. Otra cosa sería en Best of Three, con un banquillo. Pues podrías alterar totalmente tu mazo para combatir mazos de combo. Contra agro muy bien. Contra control regular, aunque no mal del todo tampoco. Y el problema, ya digo, que son los mazos de combo. En cualquier caso, un mazo, yo creo, a mí me ha divertido. O sea, me ha parecido una pasada. Me está divirtiendo muchísimo este mazo, lo estoy jugando últimamente. Me gusta, es divertido. Es diferente, está fuera del metajuego. Y bueno, pues tiene esa pequeña esencia a antiguo mazo de estándar que siempre trae buenos recuerdos. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!